A través de redes sociales se filtró el proyecto de la nueva plaza comercial en Navojoa, lo cual inmediatamente causó furor entre los navojoenses. Se trata de un supermercado, tiendas departamentales y un cine. En el área señalada en el proyecto se observan los primeros trabajos de construcción. Sin embargo, el director de Economía asegura que hasta el momento no han recibido ninguna notificación del proyecto. Hasta ahorita nosotros no tenemos nada. Ayer empezamos a ver en redes sociales el tema, pero así oficial, que esté enterada la alcaldesa, un servidor, no tenemos información. Inclusive queremos contactarnos con los empresarios locales a ver si es cierto que se va a llevar a cabo la inversión esa. Desde hace cuatro años se presentó el proyecto ante el Ayuntamiento de Navojoa. Sin embargo, no pudo concretarse. Para Canacintra la llegada del centro comercial proyectará la ciudad, además de generar múltiples empleos directos e indirectos. Además que para Navojoa le dará proyección de crecimiento y desarrollo, lo que nos lleva a que va a ser una ciudad más completa, va a tener una mejor imagen con la presencia de este centro comercial, ya que tendrá diferentes alternativas. El proyecto aún no está confirmado y a pesar de observarse trabajos de construcción se ha estado manejando con bastante sigilo. Se espera que en los próximos días se realice el anuncio oficial por parte de la Secretaría de Economía Estatal. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.